Enamorados, enamorados, Dios es testigo entre los dos Voy a estar a tu lado en las buenas, las malas, la dicha o el dolor Enamorados, enamorados, buscando a Dios en oración Cuidaré yo de ti, cuidarás tú de mi corazón Por siempre con Dios Teniendo un corazón sincero Guardaremos lo que es eterno Cruzaremos por el mar, el desierto pasará Junto a Dios ni quien nos pueda separar Enamorados, enamorados, Dios es testigo entre los dos Voy a estar a tu lado en las buenas, las malas, la dicha o el dolor Enamorados, enamorados, buscando a Dios en oración Cuidaré yo de ti, cuidarás tú de mi corazón Por siempre con Dios Enamorados Dios es testigo entre los dos Voy a estar a tu lado en las buenas, las malas, juntitos tú y yo Enamorados, 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 ¡Gracias!